Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, jefe de Estrategia de XTV para España y Latinoamérica y director de la Escuela de Inversión Método Trading. En este vídeo quiero hablaros de dónde debería cotizar la bolsa si hay una recesión debido al coronavirus. Esta misma mañana leía un artículo en el que la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagardé, que advertía de que esta crisis sanitaria podría provocar una crisis similar a la que vivimos en el año 2008. Según la presidenta del Banco Central Europeo, o se toman medidas drásticas ya para paliar el efecto de la crisis sanitaria o probablemente estamos abocados a ver una situación similar a la que ya tuvimos durante la crisis financiera. Como podéis observar, si tenemos en cuenta cómo ha evolucionado el PMI a nivel mundial, estos son datos del banco JP Morgan, el PMI mundial se ha desplomado hasta niveles que no veíamos, salvo durante la crisis en el año 2008 y da la sensación de que va a seguir un proceso claramente a la baja en la medida en que el grado de infección a nivel mundial siga avanzando y se implemente en cuarentenas como las que hemos visto en China y en Italia. Por tanto, viendo la alta correlación existente entre el PMI y el PIB mundial, la probabilidad de que esta área de color gris que muestra el crecimiento a nivel mundial se desplome probablemente hacia cotas más cercanas al 0,5% parece una realidad y no una suposición. Por otro lado, tenemos a los bancos centrales llevando a cabo políticas ultra expansivas en términos de tipos de interés con unos 30 bancos centrales a nivel mundial que han bajado tasas. La última conocida, la del Banco de Inglaterra, con un recorte de 0,50 puntos porcentuales. Y quiero recordaros que el hecho de que se bajen los tipos de interés no garantiza ni mucho menos evitar la recesión. Ya pasó en el año 2001. Aquí vemos en esas columnas de color naranja la actuación colectiva del Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal. Y cómo a pesar de ello tuvimos un desplome brutal en los PMIs durante ese periodo de recesión, tanto en 2001 como en el año 2008. Los estímulos fueron brutales, como podéis observar, en ambos casos. Y sin embargo, a pesar de ello, el PMI no dejó de corregir, arrastrando consigo el crecimiento del PIB mundial. La pregunta que me hago en este momento es, bueno, muchos inversores creen que por bajar tipos vamos a evitar la recesión o la caída fuerte en la bolsa. Y quiero recordaros que cuando se encuentra un suelo en el mercado, en las bolsas, es por la combinación de dos cosas. Uno, ayudas masivas. Y dos, el pinchazo de las burbujas, es decir, el ajuste de los precios. Solamente cuando ambas cosas ocurren, encontramos suelos y a partir de ahí el mercado tiende a recuperar la senda del crecimiento de nuevo. Por tanto, la pregunta es si hemos visto ya realmente el pinchazo o no hemos visto el pinchazo de todas estas burbujas que se han ido formando a lo largo de los últimos años. Y en mi opinión, claramente, la respuesta es no. ¿Por qué lo digo? Aquí tenéis el gráfico de la bolsa a nivel mundial. Es un índice que publica Morgan Stanley y como veis, incluye, es un gráfico con neto, es decir, incluye dividendos. La última gran crisis que vivimos fue en el año 2008. Se desató a finales de 2007 y provocó este tipo de desplomes desde cotas cercanas a 4.000 a niveles próximos a los 1.600 puntos. ¿Qué quiere eso decir? Es decir, que hubo caídas agregadas claramente superiores al 50%, lo mismo que ocurrió durante la crisis 2001 y 2002. En este momento hemos visto un par de meses claramente negativos en la bolsa, pero como podéis observar, dista muchísimo esta corrección de parecerse a lo que ocurrió en el año 2008 o en el año 2001 y 2002. Las señales desde una perspectiva técnica son muy malas. Tenemos fuertes divergencias bajistas en términos de RSI y MACD. Tenemos cortes descendentes en MACD prácticamente al inicio de la señal, con divergencias también entre ambas en este indicador. Y se han roto directrices importantes alcistas que venían desde el año 2009. ¿Qué ocurriría si el mercado viene a buscar un retroceso del entorno de 50-61,8% de toda la subida que se ha experimentado durante la última década y que coincide con una gran zona pivote formada por los mínimos en el año 2015 y los máximos del año 2007 y también los máximos del año 1999-2000? Estaríamos hablando de que el índice podría caer hacia la cota de los 4.000 puntos y eso nos representaría más que una corrección de un 48%, inferior a la que tuvimos aquí e inferior a la que tuvimos evidentemente en el año 2001-2002. ¿Qué quiere eso decir? Que tal vez tenemos que estar pensando en términos de si finalmente el mercado global a nivel mundial entra en recesión como pasó en el año 2008, probablemente lo que nos queda por ver a la baja todavía es un movimiento muy extenso. Yo no creo que se vaya a frenar antes de este punto y probablemente incluso veremos perforaciones momentáneas de esta zona. Por tanto, con la incertidumbre que genera el coronavirus actualmente no tenemos ni idea de cuánto va a durar, cuánto va a impactar, cómo se va a extender. Da la sensación de que la situación que se vive en Irán y en Italia se podría extender a otras geografías. Estamos viendo un crecimiento de contagio muy fuerte en Europa, especialmente en España, en Francia y en Alemania y falta por ver, en mi opinión, un contagio mucho más elevado en Estados Unidos, donde parece que han sido muy lentos a la hora de contabilizar el número de casos existentes. Creo que en ese supuesto probablemente el año 2020 puede acabar siendo un año desastroso para las bolsas. Por tanto, sin tener ninguna certeza, lógicamente, de qué va a pasar con el coronavirus, partiendo de la idea de que se van a volcar todo tipo de estímulos monetarios y fiscales, no creo que vayan a frenar el desarrollo a la baja de la bolsa. Estamos ante un problema de lo que llamamos las cadenas de producción y, por tanto, facilitar la liquidez, en mi opinión, no va a servir o no va a tener el efecto deseado. Vamos a gastar toda la munición posible y las sensaciones que la bolsa se enfrenta a un escenario probablemente de los peores de la última década, viene de haber registrado subidas espectaculares, como podéis ver aquí, desde cotas de 1.600 hasta niveles de 7.000 y pico puntos. En este momento todavía estamos en los 6.029. No me extrañaría nada que a lo largo de los próximos meses veamos desarrollos hacia los 4.000. Esto quiere decir que hay que, hay que prepararse para un entorno complicado, probablemente con un nivel de volatilidad altísimo y va a afectar a todos los activos, no solamente a la bolsa. El gran problema de cuando se entra en recesión es que hay muchas incógnitas o riesgos que no se perciben inicialmente y que cuando llega la situación de recesión empiezan a explotar. Ya he hablado de uno de ellos. Muchísimo cuidado con el mercado de crédito que ha vivido una explosión alcista increíble por la actuación de los bancos centrales durante los últimos 10 años y que en el caso de que se confirmen los peores augurios de entrada en recesión va a provocar caídas sustanciales en los beneficios de las empresas y a partir de ese momento una probabilidad altísima de que haya recalificación de deuda y empiezan a producirse defaults, es decir, compañías que no son capaces de devolver el dinero que han tomado prestado. Si ocurriese eso estaríamos en una situación muy similar a la que vivimos durante el año 2008 que está advirtiendo ya la presidenta del Banco Central Europeo que es algo que no hay que descartar y en ese momento el escenario para las bolsas sería evidentemente caídas mucho mayores de las que hemos visto hasta ahora. Muchísimas gracias como siempre por vuestra confianza y vuestro tiempo. Extremad las precauciones, por supuesto trabajad siempre con stop loss. Os deseo mucha suerte con vuestras posiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.